Notas de inmigración con el abogado David Sperling Bueno, buena pregunta. Hay muchas personas que dicen que yo estoy aquí por 15 años, 20 años y he pagado mis impuestos, pero esto no es suficiente para obtener estatus legal. Solamente el hecho de que alguien está en el país por mucho tiempo y no ha cometido un crimen y está pagando impuestos está bien, pero no es un paso hacia la residencia. Tenemos que esperar para una nueva ley de inmigración para hacer esto posible. Pero hay unas posibilidades en este caso. Esta persona no explicó si ella está casada o soltera. Hay algo que se llama la ley de 10 años. Esta es para personas que están en el país por lo menos por 10 años, no se cayeron con inmigración y tienen hijos o esposa o padres que son ciudadanos o residentes. En la gran mayoría de casos, muchas personas tienen hijos nacidos acá. En este caso, hay algo, este remedio en que alguien se puede ganar la residencia por medio de la ley de 10 años. Pero no es fácil. Para obtener la residencia, solamente inmigración está dando 5,000 tarjetas verdes por año. Para calificar para una tarjeta verde por los hijos por la ley de 10 años, hay que demostrar que los hijos tienen algún tipo de problema médico o de aprendizaje o algo para mostrar que si tuvieran que cambiar a su propio país, este sería un sufrimiento extremo a ellos, especialmente si están aquí por muchos años y están americanizados. Hay muchos factores. Pero si los niños están saludables, generalmente no podemos. Pero definitivamente vale la pena acudir a un abogado de inmigración para detalles sobre esto. Ella también mencionó que vino con visa. Esto es bien importante porque una persona que llega con visa tiene varias opciones que no tienen los indocumentos que cruzan la frontera. Por la mayor parte, el gran beneficio de entrar con visa, aunque está vencido, es que se puede calificar para el ajuste o de obtener la residencia, pero solamente por medio de una relación, por ejemplo, con esposo, quien es ciudadano o hijo mayor. Por ejemplo, si uno de sus hijos tiene 21 años y ella vino con visa, no hay problema. Podemos obtener para ella una tarjeta verde en 6 o 7 meses. Lo mismo si ella tuviera un marido, quien es ciudadano o tal vez un marido que tiene la residencia, pero tiene el potencial de hacerse ciudadano en unos años. Y ella puede obtener la residencia en esta manera. Es bien fácil. 6 o 7 meses no es tan difícil. Ella es venezolana y tengo que decir que yo sé que ahora en Venezuela no hay tantos venezolanos en Long Island, pero hay una comunidad. Hay muchos problemas en Venezuela y hay venezolanos en Florida que están aplicando por asilo político por medio de esto. Esto es algo especializado y realmente debe consultar con un buen abogado de inmigración sobre los detalles del caso porque es un poco riesgoso de hacer una aplicación de asilo en que no es tan fuerte. Una cosa importante es que no tiene que preocuparse sobre inmigración. Muchas personas siempre están preocupados, temen un toque en la puerta a las 5 por la mañana porque no tienen papeles, pero realmente ellos no deben tener este miedo, especialmente ahora debido a nuevas reglas de inmigración que fueron emitidas el 20 de noviembre. Personas que no tienen, que solamente están en el país por mucho tiempo y no han cometido ningún crimen. Entonces, esto no es una prioridad para inmigración, no tiene que preocuparse. Pero siempre hay esperanza y yo no tengo ninguna duda que muy pronto en el futuro usted va a ser un residente permanente.